a la hora que me digas nada más déjame asegurarme que ya estamos en Facebook y Marichu me dijo que pusiera unos hashtags para la hora de buscar esta capacitación sea un poco más fácil ya está casi ya está ya está en Facebook super ya entonces empezamos hashtag perfecto pues buenos días a todos gracias por conectarse a nuestro super sábado de capacitación el día de hoy tenemos invitadas muy buenísimas en el tema ya con mucha experiencia tanto como en el negocio como en ventas como en producto y bueno la primera es la capacitación básica que es lo que debe de saber toda persona que estamos haciendo este negocio de USANA la persona que nos va a dar esta capacitación es una persona super servicial ella es la doctora ella es odontóloga de profesión certificada en medicina ortomolecular y además tiene un conocimiento impresionante yo ya tuve la fortuna de ser su alumna en algún momento y también en el negocio tiene muchísima experiencia entonces escuchémosla adelante Tuna tu micrófono muchas gracias Lore gracias por la presentación yo encantada de que gente como tú también esté aportando a este equipo muchas gracias y bueno pues vamos a entrar en materia el día de hoy me toca dar estar con ustedes dando esta capacitación básica si eres la primera vez que te conectas porque eres nuevo porque decidiste hoy que ibas a tomar la rienda de tu negocio pues bienvenido y básicamente esta capacitación es para que nosotros la podamos enseñar para que pueda ser duplicable yo llevo ya unos 6 años en Usana y esto que te que te voy a platicar el día de hoy lo hacemos todo mundo así tengamos un día de haber iniciado Usana 10 años 5 años 4 años 3 meses 2 meses así es tengas o no tengas equipo si tienes uno ese es tu equipo si apenas estás en el tema de la prospección o de sintiéndote un poco más cómodo con Usana no lo pienses mucho y pon mucha atención saca tu libreta y presta mucha atención a la capacitación del día de hoy porque esto es lo básico y bueno entre la agenda del día de hoy vamos a saber qué es G Plus tú perteneces a este grupo de G Plus dentro de Usana Usana es una compañía que tiene ya un sistema y nosotros al mando de Andrea de Kirwa pues tenemos este grupo que se llama G Plus y que es peculiar singular único y extraordinario por las características que vas a ver más adelante y bueno vas a saber a qué comunidad perteneces y tres cosas que hacer en tu primer mes tres cosas no cinco no diez no mil tres cosas que tú puedes empezar a hacer el día de hoy a partir de la cuarta que hoy empieza la semana de Usana hoy sábado empieza el ciclo cuatro entonces para que tú tengas esto a consideración y bueno qué es G Plus nosotros tenemos una visión en G Plus somos un equipo que nos caracterizamos por como decía Lore hace ratito por ser muy serviciales por ayudarnos entre todos por hacer que seamos mejores personas en cuanto a la parte del negocio en cuanto a la parte de salud en cuanto a la parte personal y somos una comunidad eso es muy importante creo que si algo podría definir a G Plus es la comunidad y somos personas que vivimos nuestros valores en plenitud estamos comprometidos a mejorar nuestra salud todos los días tú te puedes encontrar muchas personas allá afuera que hacen Usana pero la la visión la calidad la permanencia y la calidad de las personas que hay en este grupo es es les decía yo peculiar y singular porque algo que nos caracteriza mucho es la permanencia en la salud nosotros somos estandarte de la salud y empezamos por nosotros ok estamos enfocados en crear mejoras tangibles en la vida financiera de nuestros negocios si tú estás aquí conectado hoy a las 9 de la mañana un sábado pudiendo tal vez estar en pijama en tu cama es porque estás tomando la decisión de tomar la rienda de tu negocio y compartir Usana y ayudar a otras personas también a que tengan más y mejores ingresos recibimos continuamente testimonios que nos confirman que contribuimos a la salud miren cuando tú compartes salud desde la parte del servicio desde la parte de tu propia experiencia el regalo más lindo o la paga más hay cheques que no tienen algo dice esta Marichu que hay cheques bueno hay cheques de gratitud porque miren hay personas que te dicen sabes que desde que le doy los probióticos a mi hijo ya no se me enferma tanto fíjate que desde que estoy tomando las vitaminas me siento con más energía tona te agradezco porque me hayas recomendado esto porque ya no gasto tanto dinero en el pediatra de mi hijo no se me enferma menos y esas son valores que nos hacen pues seguir y abrazar nuestra visión y nuestro compromiso con la salud contribuimos activamente en nuestra sociedad a través de programas que mejoran y fomentan la salud en nuestro país y en el mundo creo que no es algo soñador o guajiro si ustedes lo quieren ver así si nosotros ponemos un granito de arena en nuestra salud y en la salud de nuestra familia estamos contribuyendo inmensamente en la salud primero de México y después pues impactar a otros lugares o en la población en la que tú estés haciendo sana nuestra visión para el 2023 fíjense nosotros estamos pero con la mente puesta en el 2023 en nuestro equipo de G Plus tenemos al menos 100 queremos que para esas fechas haya 100 líderes cobrando 600 dólares a la semana miren 600 dólares a la semana nos cambia la vida nos cambia la vida porque es más o menos pues un salario que podría recibir un profesionista alguien que corrió una carrera y que está incursionando en el tema de su trabajo y demás y nosotros lo podemos y se gana si nosotros seguimos pues esto esta capacitación tan básica tenemos una tasa de retención del 50% lo que les decía hace ratito esa tasa de retención del 50% es porque definitivamente en este grupo de G Plus hay muchos valores y uno de ellos es pues la salud y tenemos por lo menos 10 mil clientes preferentes enamorados de los productos de Usana y eso creo que nos gusta muchísimo bueno a mí me encanta tener muchos clientes preferentes que amen el producto que lo busquen que sea parte de su vida y para que eso suceda con un cliente preferente primero tiene que ser parte de tu vida y bueno nuestros valores nos caracterizan en esta comunidad bueno más bien en este grupo y uno de ellos es la comunidad el ser apoyo el ser compañeros el tender la mano a otro de nuestro equipo es lo que nos hace únicos porque si le va bien a uno nos va bien a todos la excelencia todo lo que hacemos lo hacemos de la mejor forma y en excelencia siempre compartimos salud en excelencia compartimos el negocio de Usana en excelencia compartimos parte del crecimiento personal en excelencia porque por ahí dicen hazlo correcto y hazlo bien te vean o no te vean la salud es un pilar importantísimo en este negocio creo que hoy en día hay mucha gente allá afuera que está buscando salud que está necesitando de nosotros así es que por favor no te quedes callado con esta información que no te dé pena hablar y decir oye yo tengo algo que podría beneficiar que te podría dar más energía que te podría dar mejores ingresos que podría podrías tener una salud celular y una salud financiera con este proyecto entonces nosotros nuestro estandarte primordial pues es la salud ¿no? al igual que todos los demás y la integridad creo que ese es un valor independientemente de que estés o no estés en Usana pues todo lo deberíamos de incluir ¿no? en nuestras familias y nosotros mismos y la integridad pues es lo que hace que nosotros seamos una comunidad pues unida una comunidad que tenga pues los valores muy arraigados y que seamos congruentes con lo que decimos con lo que pensamos y con lo que hacemos y bueno entre tus tres actividades en tu primer mes la número uno y de las más importantes porque no puedes recomendar algo que tú no hayas probado si tú estás conectado a tu primera vez y no has probado la línea de la piel no has probado la línea del cabello que solo te casaste con los esenciales que solo te casaste con el omega y no has probado la línea de la macronutrición tarea número uno hoy si hoy tú si tú estás dispuesto a que este negocio funcione para ti es importante que tú conozcas todo lo que tiene entonces que seas un consumidor de Usana aprender el sistema y conocer tus recursos en la parte de consumir los productos pues bueno nosotros partimos de una visión que a mí me encanta compartir pues con mis pacientes con mis amigos con mi familia con toda la gente que ya me identifica como alguien que se cuida sabes ya solita las personas cuando tú empiezas a compartir la salud y eres producto del producto de Usana no hay forma no hay modo como no la gente que te está viendo que a lo mejor no interactúa contigo pero solo te está viendo dice hay algo diferente ella se procura ella se cuida entonces pero partimos de una visión que el doctor Mayron Wentz nos comparte que dice sueño con un mundo libre de dolor y sufrimiento sueño con un mundo sin enfermedades y ahorita no es por hacer leña del árbol caído como le dicen pero ahorita estamos en un momento de necesidad que la gente necesita más salud necesita vivir sin dolor necesita vivir sin sufrimiento en todos los aspectos no solamente un sufrimiento físico sino puede ser un sufrimiento un sufrimiento financiero también la familia Usana será la familia más saludable sobre la tierra compartan mi visión amen la vida y vívanla en toda su plenitud y felicidad y salud entonces nosotros nos agarramos de esta bandera de este estandarte y eso es lo que compartimos desde el corazón primero tú tienes que ser un prosumidor tienes que ser un prosumidor ¿por qué le llamamos prosumidor? porque tienes que ser una persona que consuma los productos de Usana de una manera profesional y que seas como te decía producto del producto usa por lo menos tres productos de Usana te bañas te lavas los dientes y te bañas ahí van dos productos comes a veces no te da tiempo de desayunar tómate una malteada tienes cansancio tómate un Rep3 tienes no rindes del todo el día por favor los essentials aprende tres beneficios de cada uno lo más básico desde qué sirve para que la memoria para que no se te caiga el cabello para tener más energía y para ir bien al baño no tienes que ser experto en la salud pon atención a cómo te vas sintiendo y construye tu propio testimonio esto es muy importante porque a veces minimizamos la grandiosidad que hace Usana nuestras células los hechos cuentan pero las historias venden entonces tú tienes una historia importante interesante tuya de tu cliente de tu mamá de tu hija de tus papás compártelo y es muy importante pues tu propia historia a través del producto los cinco productos que más se venden cuáles son bueno el número uno son los essentials es algo muy básico miren si tú vives en la ciudad de México o vives en México o en cualquier otra ciudad muy contaminada respiramos constantemente mucha contaminación ya los que estamos en la ciudad de México tenemos un plus porque ya hay gente allá afuera estamos todos intoxicados con el smog entonces Usana tiene los essentials que tienen antioxidantes para que no se te caiga el cabello para la memoria para el corazón para la piel todo si dicen no quiero tomar todo recétame uno estos vitaminas y minerales y que evidentemente recuerden que tienen la señalización celular que lo que hace es que comunica mejor nuestras células para pues que tengamos una respuesta inmunológica efectiva que tengamos una respuesta metabólica acertada y también una respuesta mental ¿no? después tenemos el omega el omega bueno ahí tiene muchos beneficios pero te quieres aprender tres mira te ayuda para la celulitis te ayuda para la memoria y te ayuda para una persona que tiene por ejemplo diabetes o una enfermedad crónico-degenerativa te ayuda a que sus membranas celulares estén más 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 sanas ¿no? son grasas saludables si conoces a alguien que tiene triglicéridos colesterol que quiere bajar de peso y que no puede seguramente le hace una le hace falta una barridita a su hígado y eso nos puede ayudar muchísimo para la piel hay mucha gente que se que es se tiene no sé más de 40 años y se quiere ver de 20 dile tómatelo mega amiguita Procosa yo me enamoré y yo podría decir que que me firmé en Usana por el Procosa yo yo estaba buscando algo para las rodillas y cuando a mí me presentaron Usana y me presentaron en el Procosa dije pues sí está perfecto me lo voy a tomar y bueno yo de ahí me fui como gorda de tobogán y me unté me probé me acabé creo que en dos semanas el coquinone porque me dijeron que era increíble para la piel y que el colágeno yo dije ¿dónde está otro frasco? porque yo me lo acabo así tienes que ser tan aguerrido y emocionado con los productos de Usana y el Procosa no se queda atrás el Procosa es glucosamina con una fórmula poderosa de cúrcuma para quienes están indicados miren para todas aquellas personas que le está tronando todo para la persona que tiene artritis fibromialgia que se lastimó y se fracturó el pie que ya le pusieron tres clavos que si me explico ayuda a las articulaciones ahorita las personas que se enfermaron de COVID tienen mucho tema en las articulaciones porque se les inflaman pero aparte la glucosamina es una regeneradora de cartílago hay muchos médicos que dicen allá afuera que el cartílago no se regenera con la tecnología que tiene la cúrcuma y la glucosamina de Usana logramos que haya una reconstrucción de nuestro cartílago la ayuda a desinflamar entonces es de los más solicitados el Rep3 es una bebida energética que si tú tienes a alguien un familiar que está cansado que tú lo ves con la coquita siempre o con el Viva 100 del que venden en la esquina pues ofrécele esta bebida que es energética no tiene taurina dos gramos de azúcar tiene té verde blanco ginseng roviola frío caliente es de todas las modalidades también tenemos el Nutrimil que es un sustituto de alimento desayunas comes o cenas tu desayuno es pésimo hazte una malteada tiene proteína carbohidratos grasas y fibra te cuesta ir al baño dale el Nutrimil quieres más proteína porque te están diciendo que te hace falta más músculo tiene 15 gramos de proteína también está la línea Andy Usana que tiene 21 gramos de proteína y la verdad es que a mí me gusta muchísimo la línea un poquito más que el Nutrimil pero los dos son increíbles si tienes alguien que dice sabes que me cuesta ir al baño o sabes que ceno voy y logro contenerme para no irme a cenar los tacos pues cénate una malteada amiga sabe riquísima ponle bastante hielito te vas a dormir con la pancita llena y bajo en calorías y no tienes esa culpabilidad entonces como ven tenemos como para todos los gustos y sabores pero estos productos son los que más se venden ¿por qué? porque ves los cambios de casi de inmediato ¿saben? entonces las personas se enamoran de ello ahora ¿cómo es que nosotros podemos lograr que una persona al momento de consumir los productos se enamore de ellos? uno es porque le vas a ofrecer los que tengan un efecto digamos inmediato y lo voy a hacer entre comillas un efecto inmediato pero que sean constantes nosotros en USANA que somos constructores de un negocio tenemos un pedido automático que realizamos cada cuatro semanas USANA tiene se rige por ciclos tenemos cuatro ciclos en donde tú seguramente perteneces al uno al dos al tres o al cuatro y de ahí se va a repetir el uno el dos el tres el cuatro y así es el ciclo hasta que se acaba hasta el año fiscal de USANA pero el pedido automático es nuestra renta y mucha gente dice es que yo porque tengo que pagar es que yo porque tengo que hacer miren en cualquier negocio aquí en mi consultorio yo pago una renta pero el de la renta no viene y me dice tome guantes tome cubrebocas verdad que aparte están carísimos ahorita no me dice tome guantes tome cubrebocas en nuestro negocio en nuestro negocio de USANA miren nada más la belleza que hay un pedido automático es nos hacen más descuento que del precio preferencial nos dan producto que estamos consumiendo que puede ser tu desayuno para que te bañes para que te laves los dientes para que tengas energía estás consumiendo productos que vas a usar y esos productos que tú estás consumiendo de tu pedido automático o de tu renta te está permitiendo recibir todas las bonificaciones que de ti hacia abajo es importante que tú sepas que es la base del ingreso residual si no sabes y no todavía no comprendes que es el tema del ingreso residual te puedo decir que es hacer bien una cosa y que te la pagan varias veces es importante cambiarlo a más tardar el viernes previo a tu ciclo un ejemplo ahorita estamos iniciando el ciclo 4 el ayer viernes se acabó el ciclo 3 si tú eres ciclo 4 tenías hasta ayer viernes para cambiar tu pedido automático y así sucesivamente pregunta a la persona que te invitó se debe de tener un pedido automático activo como les decía para que tú puedas recibir tus bonificaciones semanales y estés con todas tus cortinas de tu negocio abierta ahora de aquí vamos a unirlo a nuestros negocios tú seguramente eres dueño de 3 tiendas de usanas como si fueras dueño de 3 opsos si tú pagas un pedido automático de 100 puntos que equivale más o menos como a 3,700 pesos cada 4 semanas de los productos que tú estás consumiendo o de los que ya vendiste ya recomendaste y te lo pidieron tú tienes abierta la cortina de una tiendita ahora si tú eres sabes que yo quiero tener que mi negocio me dé más en cheques y tener abiertas todas mis tiendas que tengo que hacer pagar 200 puntos de pedido automático que equivale más o menos como a unos 6,000 pesos dependiendo del producto que tú quieras ocupar y aquí va a depender de qué tanto tú quieras acelerar los ingresos en este negocio eso va a depender que pagues 100 puntos o 200 puntos ahora tus primeros 5 clientes o tus 2 sosos vamos a eso meta número 1 si quieres empezar a tener tus primeros 5 clientes es muy fácil primero es perder el miedo y entrar en la acción y tenemos unas estrategias que se llaman cubetas que nosotros digamos como que clasificas a las personas o clasificas ideas y ahí vas acomodando a las personas miren pon una lista agarra un cuaderno agarra una hoja un papel bond lo que tú quieras y pon ahí a ver quiénes ya que tu cabeza empiece a revolucionar quiénes ya usan suplementos mucha gente mucha gente yo he visto mucha gente en los centros comerciales llevan los EGNC Pharmacom todas las marcas que hay ok esas personas ya tienen una conciencia de que hay que tomar suplementos porque por qué no por qué no escoger lo mejor y tú tienes lo mejor en tus manos y en tus células eso quiero pensar entonces pon una que ya usen suplementos que tomen vitaminas que estén buscando que sean gente que se cuide dolor de articulaciones ahí pones a la tía al hermano al papá a la abuelita a la amiga las que quieran bajar de peso muchísima gente que quiere bajar de peso que quieran mejorar su digestión que necesiten más energía durante el día ojo tú cuando empieces a platicar con las personas escucha una de las habilidades más importantes que hay que desarrollar en ese negocio es la escucha escucha la necesidad tú tienes algo en tus manos tú nada más estás viendo quién podría necesitarlo desde la necesidad y desde el servicio tú puedes compartir esto entonces es muy importante que tú con tu patrones asignador revisen el documento de la forma de inicio porque ahí te va a decir exactamente cómo acomodar tus cubetas ahora hay guiones para buscar clientes preferentes que lo estoy ligando a lo que estaba diciendo ahorita hola Mariana ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? oye fíjate ya una vez que tú pues hiciste una previa investigación ¿verdad? de tus clientes fíjate que estoy trabajando en una compañía de salud que se llama Usana y te busco porque me acordé que comentaste que te dolían las articulaciones que te sentías cansada que te enfermaste de COVID que no te quieres enfermar que te fue muy mal con la vacuna que sabes estás escuchando para tú poder decir y creo que tengo algo que te puede funcionar ¿no? te puedo dar más información entonces la persona te va a decir claro por supuesto no creo que te diga no quiero seguir enferma quiero seguir en el hoyo en la salud pues no claro que te va a decir sí, sí adelante pues dime ¿de qué se trata? ¿sabes? es abrir la comunicación nosotros tenemos oro en las manos que solamente lo queremos compartir el producto te llegará directo a tu casa puedes pagar con tarjeta de crédito débito, efectivo quieres facturas te la pides a Usana etcétera ¿sabes? es ir educando a las personas allá afuera porque ahora la forma más fácil de comprar pues es por internet ¿quién no ha comprado por internet? ¿no? entonces tú ahí le preguntas ¿qué te conviene más? ¿en qué te puedo ayudar? ¿cómo te puedo servir? y ahí la persona dice ah ok pues dime tú qué me recomiendas y es como se hace una venta es como se hace un cliente preferente desde el servicio desde el amor y siempre 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 desde la sinceridad entonces también nosotros promovemos mucho la experiencia ahorita hay muchas presentaciones en Usana que nosotros podemos utilizar para que tú puedas compartir el producto y que la gente que te rodea lo empiece a probar miren tenemos los sobrecitos de los probióticos tenemos el Rep3 en sobrecito tenemos las bolsitas de Nutrimil para compartir tenemos las barritas hay mucha forma como podemos muestrear esa experiencia de Usana con las personas oye fíjate que estoy trabajando igual en una compañía de salud y me gustaría darte una muestra y entonces ya ahí la persona va a decir ah ok pues sí sí quiero probarlo quiero que me platiques y es lo mismo exactamente lo mismo como se lo va el muestreo de los productos es importante que tú cuando le digas oye mira te regalo esta bolsita este sobrecito de malteada llega a tu casa te echo una llamada hacemos una videollamada nos la preparamos juntos le echamos el plátano el cafecito lo que sea los frutos rojos te voy a enseñar a preparar nuevas recetas para que sea delicioso tómatelo y vive la experiencia conmigo esa es parte del acompañamiento en el que tú puedas dar una muestra no solamente decirle oye te regalo esto sí pero no le explicaste que era va a pensar no ni idea que sea lo meten a su bolsa y nunca lo van a probar necesitamos dar un seguimiento a estas personas y decir cómo realmente se sintió y la meta número dos de tus primeros dos socios nosotros lo que buscamos es personas como nosotros que quieran compartir usana que sean mejores que nosotros que tengan las habilidades pero así como nosotros tenemos ciertas características para desarrollar este negocio buscamos gente similar uno que sean personas constructoras de relaciones que sean personas que tienen un poder de influencia para otras personas que cumplan con los valores de usana ya lo vimos hace ratito dispuesto a hacer algo diferente no podemos estar rogándole a la persona ay por favor si hazlo mira esto no quieres hacerlo aquí estoy yo te ofrezco mi tiempo quieres hacerlo juntos lo hacemos juntos no no es mi momento no es ahorita no es ahorita perfecto es muy importante que nosotros respetemos esa decisión de esa persona y no será su momento en un año dos años tres años podemos regresar a esa persona y a lo mejor puedes que haga algo diferente con nosotros una actitud positiva siempre que sea enseñable creo que esa es una de las de las cualidades que a mí me ha llevado a tener el éxito que he tenido en mi negocio de usana es que fui muy enseñable es a mí dime qué tengo que hacer y yo lo hago yo lo duplico yo qué es lo que tenemos que hacer y tienes recursos para iniciar muchísimos dentro de los de los mercados que tenemos en usana para poder promover nuestro negocio hay tres tipos de mercados el cálido pues es nuestro hermano nuestra familia las que tenemos mucha relación la amiga que vemos todo el día todo el tiempo siempre ese mercado cálido generalmente es el que nos hace más daño por así decirlo cuando le practicamos nuestra idea y nos batean nos dicen que no pero no te preocupes practica con ellos ellos independientemente del negocio van a seguir siendo tu familia van a seguir siendo tus amigos si es que son tus verdaderos amigos ¿verdad? el mercado tibio es esa persona que dices ay ya la conozco de la prepa de la secundaria de la universidad de la escuela de mi hijo no le hablo mucho pero la saludo más o menos es su historia pero ir empezando a hacer esas relaciones y el frío pues es totalmente ese mercado que no tenemos pues ninguna comunicación que nos lo presentamos solamente una vez o que apenas estamos teniendo un contacto de primera vez con ellos también forman parte de nuestra lista de prospectos ahora para que tú puedas clasificar ese tipo de personas nosotros tenemos o tenemos este tipo de clasificación uno es el erizo que es muy analista y tenemos el erizo el positivo o el negativo generalmente aquí en Usano nosotros queremos erizos positivos que sean reflexivos que si pregunten pero que sean proactivos que tengan esa necesidad de investigar que diga oye pero yo quiero saber bien de dónde viene el pescado del omega porque fíjate que yo aquí acá y nada más quería saber pero que sean alguien positivos que no te crea la primera como dudosos como que hay a poco si necesitamos vitaminas y todos también de salud o si podría pensarse que tienen esa necesidad de saber pero que no rayan en el de que echen basurita después tenemos el servicial que es la ballena es una persona que está siempre pues o bien para servir es tranquilo le gusta ayudar a las personas sabes siempre están en asociaciones como Greenpeace no tienen mucho interés en lo económico y su más grande sueño es ayudar e impactar vidas y entonces Susana les queda como anillo al dedo un promotor que es el delfín es una de las personas que es muy amigueras tú ve clasificando a tus prospectos ve clasificando a tu lista el promotor dice que es muy amiguero le gusta estar siempre acompañado fueron los que más sufrieron ahora con la pandemia le gusta siempre estar con gente súper sociable a donde llegan hacen amigos se paran en la fila ya están hablando con dos tres platica con todo el mundo cuida mucho su imagen y aquí en Susana son bienvenidos y el conductor o el tiburón es una persona que dice a ver me dijiste que tú tienes un negocio de qué se trata a ver dime cuánto dinero aquí cómo se gana cómo esto y cómo lo hago para llegar a este rango y cómo esas personas que a lo mejor no les interesa tanto la salud sino la parte económica también son bienvenidas a Susana a ellos no le tienes que dar tanto rodeo a él llega el grano explícale cómo es no les gusta que le des mucha información sino lo básico y lo que ellos necesitan entonces si tú puedes clasificar a estas personas de acuerdo a estos tipos de personalidades te va a ser más fácil interactuar con ellos entonces busca esta hoja yo te sugiero que la busques llene en los recursos que tenemos ponle el nombre qué personalidad es por qué quisieras que esa persona estuviera en tu negocio de Susana y por qué quieres que esté en este equipo de G Plus porque acuérdense que somos únicos e inigualables tips para invitar al negocio de un mercado cálido pues sé tú porque miren las personas del mercado cálido te conocen y que tú llegues de pronto con otra palabra hasta hablando diferente no te creen entonces tienes que ser tú y desde la parte de ser genuino hablar con ellos como si le invitaras a tomar un café oye mira quiero platicarte de lo que estoy haciendo y me siento en confianza con decirte a ti porque eres mi amiga porque esto porque el otro igual y puede o no puede ser para ti pero me gustaría que me escuches la primera presentación amigos no es para para que te digan sí 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 digo yo fui una de ellas pero es es muy esporádico que alguien diga a la primera no sé qué sea pero sí inscríbeme con tres centros y no o sea tú le estás presentando el negocio entonces despégate del resultado es una invitación pero lo estás invitando y ya después tú le vas a dar la presentación ¿no? entonces ya en la presentación ya le dices ¿no? si quieres hacer tú una presentación uno a uno tal cual lo puedes si traen un café con una hojita con algo muy tranquilo para que tú le platiques y evidentemente la persona va a querer más información entonces tú ya le vas a decir ok mira ¿por qué no lo invitas primero el día que lo veas y le presentas esto es más visual o un zoom que sé yo le platicas ¿no? esto es necesitamos primero romper el hielo no puedes llegar con una persona que no has visto en años que no le has hablado que le hablabas y que le hacías el fuchi y que de pronto digas ay hola amiga ¿qué es tu negocio? pues no entonces sí hay que tener este pues entrenamiento ¿no? si lo quieres invitar a una presentación grupal dependiendo de qué tipo de características sea tu prospecto pues dile oye mira cómo estás fíjate que yo he estado buscando formas de diversificar mi negocio y entendí con esta pandemia que no puedo poner todos los juegos en la misma canasta estoy emprendiendo y aparte estoy en un programa de salud que me encanta este jueves a las 9 tenemos una presentación quiero que seas mi invitado para que escuches la presentación puede o no puede ser para ti siempre casi siempre preguntan oye pero de qué se trata adelántame más platícame justamente ahí va a dar la información que yo te quiero dar y ya si tienes alguna duda después platicamos tú y yo ¿no? y ya después en el cierre es muy importante que tú le preguntes ¿qué fue lo que más te gustó? para que sea una pregunta amplia y no te conteste con un no o con un sí si tú le preguntas ¿te gustó? te va a decir no, sí, gracias y se va a acabar ahí la conversación entonces tú dile buenísimo y del negocio ¿te gustó? ¿qué fue lo que más te gustó? no, creo que no es para mí ahora perfecto, entiendo no te preocupes oye y del producto tú que viste que te pudiera interesar miren, cuando damos una presentación hay dos cosas muy importantes si la persona no se firma para el negocio estoy seguro que sí quiere salud entonces tú ahí le vas a decir bueno, estoy si se ve interesante pero necesito más información entonces tú ya le vas a dar más información ¿qué necesitas? ¿qué tipo de información deseas saber? ¿no? no, pues quiero saber más de la compañía ah, perfecto te voy a mandar un videíto le puedes mandar el video de que es Susana de Andrea Echigua y tú poquito a poquito con las necesidades que él te vaya pidiendo tú le vas a ir acuérdense que parte de de dar una presentación viene un seguimiento ¿no? viene un seguimiento que es un acompañamiento y tres pues conoce tus recursos conoce todo lo que tenemos aquí en G Plus para que tú puedas arrancar con el pie derecho y dentro de tus recursos ¿qué tenemos? miren, tenemos las oficinas de Usana tenemos un call center que nos apoya ya deberías tener en tu celular las aplicaciones del hobby del Customer Connect porque ahí tú estás con tu negocio en la mano para poder compartir el producto para poder compartir ligas para tener tu negocio a la mano tenemos la página Ask the Scientist donde tú puedes hacer preguntas tanto pues te viene la parte muy coloquial la parte más científica de los productos de Usana tenemos una comunidad saludable en G Plus tenemos el grupo de G Plus de Facebook del negocio tenemos una agenda de la semana de G Plus por eso les digo que este equipo es genial primero pues evidentemente tienes a tu patrocinador pero si tu patrocinador no está no te preocupes tú te haces cargo de tu negocio tienes el teléfono de Usana puedes llamar ahí ahí te apoyan tienes las aplicaciones y la realidad yo te diría solamente pégate a tu patrocinador un mes y después dile muchas gracias amigo gracias por presentarme ya y lo sueltas tienes la página Ask the Scientist te digo los grupos de Facebook y muy importante todos los lunes a las 8 de la noche tenemos los lunes de salud que hablamos pues de los beneficios de los productos los martes hablamos perdón los lunes hablamos de salud a las 8 de la noche los martes de los beneficios del producto a cargo de la doctora Lorena tenemos el negocio también los práctica de negocio los lunes a las 9 con Andrea Ekiwa que eso es para pues arrancar nuestros negocios de una manera exitosa los lunes y todos los días de 12 a 1 de la tarde de lunes a viernes las horas poderosas que lo único que hacemos es compartir y ponernos a trabajar no le tienes que dedicar mucho tiempo a este negocio pero si quieres que esto tenga resultados dedícale el tiempo necesario y con que le dediques 5 horas a la semana mínimo puedes empezar a tener resultados muchas gracias super muchísimas gracias Tona la verdad es que esta capacitación básica es ahora sí que esencial para cualquier persona que esté haciendo el negocio y Tona tiene muchísima experiencia me encantó la presentación muchas gracias Tona inclusive uno que ya tiene tiempo en el negocio pues sigue retomando como básicos y yo por aquí hice mis apuntes porque luego se nos pasan cosas a pesar del tiempo y la experiencia entonces pues vamos todos a ponerlas en práctica y bueno pues vamos a pasar a la siguiente capacitación que el día de hoy me toca a mí presentarles parte de los recursos de los que hablaba Tona las herramientas de Usana el calendario tu patrocinador y una de las herramientas más poderosas que tiene una persona en este negocio pues básicamente es su historia ¿sí? cuando uno le presenta el negocio a la persona pues bueno siempre la objeción es no tengo tiempo no tengo dinero no tengo o sea es no tengo un recurso y básicamente los recursos los vas a ir adquiriendo si tú te lo propones ¿no? entonces yo les voy a hablar en este momento de tu historia ¿sí? cómo tu historia cobra mucha relevancia en este negocio porque ese va a ser tu primer recurso después de tu patrocinador ¿sale? entonces ¿qué es mi historia o cómo le hago o de qué se trata esto de tu historia? pues bueno básicamente es una historia de ti de ti misma que va a ayudar a construir la confianza con el otro ¿sí? si tú ya estás muy emocionada y quieres estar en este negocio y algo te latió algo te movió lo primero que tienes que hacer es practicar tu historia ¿y cómo le hago para armar mi historia? esos pasos los vamos a ver enseguida recuerda que una de las técnicas de venta más antiguas es vender historias precisamente porque los hechos cuentan pero las historias venden no es lo mismo que tú llegues con una persona y le digas oye fíjate que el proflavanol pues ayuda a la circulación ayuda a la salud de la piel también te ayuda a proteger el sistema inmune porque tiene zinc pero si tú le dices a esa persona a ver fíjate que el proflavanol le ayudó a mi mamá porque le ayudó con su tema de circulación ya se le están desapareciendo las varices ya no le hormiguean tanto su piel ha cambiado si tú vieras cómo estaba hace seis meses y ahora y entonces empiezas a atrapar al otro o sea no es lo mismo vender un beneficio que vender una historia entonces cómo hacerle para construir nuestra historia pues bueno hay cuatro elementos básicos y el primero es tú antes por ahí Eric Worley nos dice cuatro elementos básicos de tu historia que es primero tu background qué eras antes cuando tú llegaste a Usana ya a lo mejor eras otra persona pero vete atrás qué es lo que eras antes y aquí voy a dar un ejemplo personal pero todos lo podemos hacer ahorita soy Lorena Oropesa yo estudié en la prepa en una ¿cómo se llama? en una prepa pública a mí me gustaba muchísimo el ejercicio vengo de un sobrepeso importante yo empecé a hacer conciencia o sea es decir qué es lo que pasó antes de que tú estuvieras ahora aquí ¿sí? la idea es que tu historia sea corta también o sea que no que no sea una historia de media hora o de una hora porque recuerden que una presentación de negocio pues es básicamente media hora 35 minutos y de esos 35 minutos vas a agarrar de 2 a 5 minutos para tu historia entonces recomiendo aquí generar ideas de lo que eras antes ¿cuántas? genera muchas ideas porque al final tú vas a escoger lo más poderoso toda historia es poderosa no creas que la historia de Andrea o la historia de Tona o la historia de Armando Caballero es mucho más poderosa que la mía no tienes que creer que tu historia es poderosa porque cada una es distinta y tiene su esencia entonces primer elemento escribe ideas de lo que eras antes ¿sí? ¿cuántas? todas las que tú quieras porque al final vas a hacer un resumen de lo que más te impacte ¿sale? la segunda es escribe tres cinco oraciones de lo que no te gustaba de ese antes probablemente puedes decir híjole es que en el trabajo donde yo estaba antes pues no me gustaba el ambiente había como muchas envidias ya se vivía algo como como algo que no me sentaba bien ¿sí? no no vayas a poner bueno es que en el trabajo donde yo estaba pues no me gustaba mi espacio ni mi edificio ni es algo que no puedes controlar pero si tú escribes ideas de lo que no te gustaba controlables eso te va a dar la pauta a la tercera parte de tu historia que es la solución como Usana vino a dar una solución a lo que no te gustaba entonces el segundo elemento es lo que no te gustaba antes y para ese elemento también arráncate con cinco o seis ideas porque al final vas a escoger dos o tres que sean poderosas para la persona que le vas a presentar y llegues a conectar con esa persona ¿sale? el tercer elemento es la solución ¿qué hiciste para cambiarlo? a la gente le encanta todo esto y les voy a decir ¿por qué? porque muchas veces la gente cree que es incambiable ¿no? híjole es que no puedo renunciar por esto por esto pero es la mente de ellos que no permiten ese cambio pero si tú muestras en tu historia que sí se puede un cambio que solamente necesitas determinación que solamente necesitas tomar una decisión para dar un cambio radical agárrate de ese cambio radical y cuéntalo lo tienes que contar ¿sí? ahora este tercer elemento de la solución lo tienes que súper resumir para que no te lleves tanto tiempo en esto ¿sí? simplemente decir no me gustaba esto pero la solución fue esta y ahora Usana me está dando la oportunidad de seguir creciendo esa solución porque yo antes no podía viajar o antes no podía estar con mis hijos cinco horas le tenía que dar de comer la nani y no yo porque yo no estaba pero Usana me ha permitido estar en casa trabajando poderle dar de comer a mis hijos poder pasar tiempo de calidad ya no tengo a la nani ¿no? o sea algo que sea poderoso y que sea rápido ¿sí? ahora yo recomiendo varias ideas en cada elemento ¿por qué? porque siempre le vamos a presentar el negocio a personas distintas entonces para que haya una conexión por ejemplo si le vas a presentar a un doctor pues escoge las ideas que le pueden impactar al doctor ¿no? si le vas a presentar a tu mejor amiga que le encanta viajar pues bueno vas a utilizar las ideas que conecten con tu amiga que le gusta viajar ¿no? a eso me refiero cuando digo escoge las ideas más importantes de acuerdo a la persona que le vas a contactar ¿no? y por último es el cuarto ¿sí? el cuarto elemento es cómo te proyectas o cómo te visualizas a futuro con este negocio y tal vez con lo que estés haciendo actualmente porque para nosotros o muchas de las personas que entramos a este negocio siempre lo vemos complementario a lo que estamos haciendo ¿no? hay gente que convierte esa parte de lo principal que estaba haciendo antes ahora ya lo principal es Usana pero si tú quieres seguirlo complementando y que Usana crezca a la par de lo que estás haciendo pues proyectate en esas dos ideas para que le digas a la persona que una no excluye a la otra principalmente las objeciones de las personas cuando uno presenta el negocio es no tengo tiempo y tú en esta historia tienes que demostrar que hay tiempo para todo entonces aquí están los cuatro pilares que nos menciona Eric Worre en su libro de GoPro y en otras capacitaciones que él ha dado conexión total tu historia sirve para conectar y generar confianza si quieren podemos dar algunos minutos para practicar cuáles son esas ideas o para estar armando esta historia no se agobien va a cambiar todo el tiempo la historia cambia en pequeñas ideas o en pequeños detalles que nos van sucediendo a través del tiempo y pues bueno la idea es compartirlo y que no dure tanto tiempo oye Lore la historia perfecta la verdad es que la historia perfecta no existe la historia perfecta es la que tú quieres generar para tu prospecto ¿sí? entonces puedes durar tres minutos puedes durar cuatro minutos puedes durar cinco minutos mientras más corta es mejor porque le das tiempo a la persona de hacerte preguntas ajá entonces pues bueno esta es esta es la capacitación de tu historia sin más por el momento si alguien tiene dudas si alguien quiere hacer preguntas tenemos todavía un espacio de doce minutitos la doctora Tona está aquí podemos preguntarle más acerca de lo que ha vivido durante este tiempo en su negocio y pues bueno ella vive día a día lo que dijo en la capacitación básica y parte de la historia pues en este momento todavía tenemos tiempo ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? pueden habilitar sus micrófonos claro en orden por aquí ya levantó la mano Ana Ceci adelante Ana Ceci hola a todas gracias Lore Lore ¿qué tan sí qué tan efectivo podría ser que si nosotros tenemos muy claro que de las principales objeciones que hay sobre todo sobre todo como bien lo dices tú es el tiempo ¿qué tanto podríamos dentro de la historia poner algo que tenga que ver con el tiempo relacionado conmigo? ¿me entiendes? sí claro ¿qué tan poderoso puede ser? o sea que yo de una dentro de mi historia este meta esas objeciones que son el tiempo no conozco personas no soy bueno para las ventas como las tenemos como tan claras ¿sí? como no las que entonces nunca lo he puesto en mi historia pero ahorita que tú lo dices como que tanto o de pronto si tú le dices eso a la persona se cierra y no se abriría a hablarte de qué pasa con su tiempo no sé cómo lo ves mira es totalmente viable si tú ya incluyes objeciones en tu historia la verdad es que vas a conectar hasta mucho más rápido yo por ejemplo ahí lo que digo es yo antes cuando estaba en el doctorado no tenía tiempo ni para hacer ejercicio ¿no? pero una vez que hice consciente que mi salud era primero me hice un espacio le reduje tiempo al doctorado y además tenía tiempo de hacerlo sana o sea ahí le tienes que hacer ver al prospecto que era un tema de organización tuyo y que no viene de afuera el problema sino que viene de ti ¿no? un tema de agenda y aquí oye pero es que fíjate que yo no tengo tiempo mi trabajo es de 7 de la mañana a 5 de la tarde quiero llegar a comer o a dormir o ya no me da gana mira no te preocupes ese es un tema de organización y tú te mueves por prioridades ¿no? acá en el equipo de Usana tenemos una persona buenísima que nos da muchas herramientas para manejar una organización y ahí edificas a Alba otra cosa que yo no dije es que dentro de tu historia puedes edificar más historias ¿sí? por ejemplo para mí en su momento Juan Manuel Cermeño formó parte de mi historia cañón porque él estaba sobre de mí y me decía ¿sabes qué? Poncho lo va a lograr contigo o sin ti y ¿sabes qué? si tú no tomas la decisión Poncho lo va a hacer o sea siempre fue él parte de mi historia y entonces cuando yo cuento mi historia digo gracias a esta persona me di cuenta que Usana era una fuente extraordinaria de ingresos que cuidaba la salud de la gente y yo quiero dedicarme toda mi vida a estudiar temas de salud y a ayudarle a resolver problemas a la gente de salud por eso estudié nutrición ¿no? por eso estudié alimentos por eso pero Juan Manuel me hizo ver que la forma de ganar en este negocio era mucho más rentable que invertirle horas al consultorio ¿no? por ejemplo entonces puedes edificar la otra persona dentro de tu historia ahora si tú no conectas a veces o sea las historias por ejemplo tú dirías híjole es que como le presento un médico yo que le voy a decir bueno pues edificas Satona pues edificas la historia de la doctora Tachita edificas la historia del doctor Armando Caballero y entonces ya estás metiendo una historia sobre otra y eso se vale créanme que eso se vale ¿por qué? porque a la persona la vas a dejar interesada o por lo menos la vas a dejar mira enganchadita o sea conectada ¿no? entonces claro que lo puedes hacer haciendo las ideas en cada elemento a ver primer elemento tú antes segundo elemento lo que no te gustaba tercer elemento solución como Usana te ha solucionado esto y tercer elemento y cuarto elemento visión a futuro escribe ideas en cada elemento y ahí te vas a dar cuenta que vas a ir atacando las objeciones eso me sirvió bastante yo mi historia la redacté como diez mil veces y la he cambiado muchísimas veces ¿por qué? porque precisamente te enfrentas con prospectos distintos no siempre son el mismo perfil de hecho por ahí Tona nos habló de cómo clasificar a tus prospectos entonces no siempre van a ser los mismos por eso es muy importante que esta parte de tu historia te quede muy clara con ideas por ejemplo yo a una ama de casa no le cuento tanto mi historia del doctorado ni de la maestría va a decir pues ella estudió tantos posgrados pero pues a mí que me importa yo soy ama de casa ¿no? entonces cuento otra cosa ¿sale? pero eso es gracias a las ideas que hice en cada apartado ¿sí? ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? ¡ay! prendan sus cámaras mucha gente está oculta por ahí pero bueno vamos a empezar el sábado poderoso con el ciclo cuatro practicando nuestra historia y llevando a cabo todo lo que nos dijo Tona en la capacitación básica pues si no hay ninguna otra pregunta ningún otro comentario pues arranquemos la semana con todo y pues bueno nos vemos el lunes de salud en el lunes adelante Tona ¿cantito algo Lore que no me de presentarte yo ¡ay! voy a presentarte se arrancó y yo me arranqué solita ¿verdad? te agradezco mucho por haber llevado esta capacitación por estar aquí te agradezco pues tu tu tiempo y agradezco también este tema de las historias que tú has compartido hoy porque creo que una de tus una de las historias que a mí más me impacta es la de ustedes la de Poncho y la tuya porque a veces teniendo como dicen por ahí ¿no? el enemigo en casa a veces no se puede pero yo eso es lo que lo ubico ¿no? y a mí me encanta que estés aquí que ya hayas decidido tomar la decisión y recordar al equipo que el lunes pues empezamos con los cuatro pilares de nuestra salud con Vanessa Labín que es parte importante pues de compartir la salud entonces estamos empezando la semana hoy sábado no hay que dormirnos en nuestros laureles y arrancar invitando a las personas a este a este lunes de salud que va a ser totalmente diferente siento diferente del aspecto que yo sé que Vanessa Labín nos va a impactar mucho en la parte de los hábitos de todo esto pues evidentemente va a hablar de los cuatro pilares y que ahí lo podemos unir con nuestro programa de 90 días entonces si las personas que estamos ahorita en el chat de los 90 días y arrancando este programa miren tenemos sábado y domingo todavía estamos a tiempo de poder invitar a esas personas de poder hacer nuestra lista y pues no esperarnos hasta el lunes a las 12 del día la hora poderosa para empezar a compartir nuestro lunes de salud y te agradezco mucho Lorena tu tiempo y pues siempre aprendo de ti muchas gracias 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 y no sé si Andrea quiera decir algo o alguien más ay gracias Tona perdón que me arranqué pero bueno ya salió gracias que me encantó escucharlas a las dos gracias por su siempre muy valiosa participación en esta capacidad de un estudo de lujo gracias Tona por cerrar diciendo que sí es súper importante que aunque no yo les decía en el video que no sé aunque no empecemos todos el lunes 20 son 90 días es un camino es un viaje que vamos a hacer durante 90 días de compartir nuestro testimonio cómo nos vamos sintiendo y la gente se puede ir subiendo a nuestro barco en cualquier puerto ok así que gracias nos vemos echémosle muchas ganas va a estar muy muy bueno para nuestra propia salud y para la gente de la que acompañamos gracias a las dos me encantó qué bueno que la grabamos gracias gracias a todos y pues también quisiera agregar algo no nos no nos bajoneemos porque la gente no quiera empezar con Jumpstart a mí ya me pasó en dos invitaciones pero van a empezar con malteadas van a empezar con probióticos o sea no importa en qué tiempo se unan así como lo dijo Andrea pero tampoco no importa con el producto que se alíen a este reto de 90 días entonces sí vamos a empezar con todo y muchísimas gracias gracias a Tona gracias Andrea gracias a todos por conectarse y vamos arrancando esta semana perfecto vamos vamos y como dijo Raquel invitemos hombres el chat de los hombres necesita acción necesita movimiento vale gracias perfecto bye